Hoy día condicionar una universidad por parte de la SUNEDU, que algunos están cuestionados a sus autoridades con el propósito de que si no convocaban a una nueva elección, como quiera que sea, iba a quitarle la licenciatura. Eso es un despropósito, que no afecta a las autoridades, afecta a una población estudiantil, que es lo que tiene que entender que en la formación universitaria es el interés superior. El congresista piurano de la bancada de Fuerza Popular, Edward Zárate, opinó sobre las interpelaciones al ministro de Educación y el ex encargado de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, Martín Benavides, a quien responsabilizó del perjuicio a estudiantes de la Universidad Nacional de Piura durante el proceso del licenciamiento que trajo consigo al cierre temporal de filiales en distintas provincias de la región. En este momento precisamente el ministro de Educación, quien ha sido responsable y jefe de SUNEDU, está en una interpelación y hay muchos temas que hay que ver ahí. Yo soy congresista de provincia, de Sechura, y con este ministro, cuando ayer era responsable de SUNEDU, jefe de SUNEDU, prohibió, condicionó prácticamente, a que las universidades nacionales de Piura, en este caso, cierren sus filiales. Ahí ha generado un perjuicio grave a la población que quiere seguirse desarrollando y quiere seguirse educando. El condicionamiento ha hecho que los alumnos de Huancabamba se hayan truncado, los de Ayabancas se hayan truncado, los de Morropón se hayan truncado. Quiere decir que la SUNEDU necesita un reordenamiento normativo y en sus funcionarios. Hoy día condicionar una universidad por parte de la SUNEDU, que algunos están cuestionados a sus autoridades con el propósito de que si no convocaban a una nueva elección, como quiera que sea, iba a quitarle la licenciatura. Eso es un despropósito, que no afecta a las autoridades, afecta a una población estudiantil, que es lo que tiene que entender, que en la formación universitaria es el interés superior. El parlamentario precisó que la SUNEDU necesita un reordenamiento, puesto que en ciertas ocasiones han puesto en riesgo a grandes universidades. En cambio, han licenciado a otras con tres aulas y una farmacia. Tiene que entender el ministro de Educación, ayer jefe SUNEDU, que definitivamente hay una problemática totalmente diferente a la que están advirtiendo. Ellos han licenciado universidades con tres aulas, con farmacias, y una gran universidad la ha puesto en riesgo, y no solo la ha puesto en riesgo bajo un condicionamiento, sino que lo que nosotros decimos es que le ha prohibido, bajo una condición de que si es que no cerraban las filiales, no le daban el licenciamiento a la Universidad Nacional de Pira. Imagínense, si no es un despropósito y un exceso, que tiene que ponerse de conocimiento con el propósito de que se vuelvan a reaperturar, porque las poblaciones, especialmente las más alejadas, en donde sus autoridades quieren cumplir con estándares de calidad, la SUNEDU no puede venir a cerrar así por así. ¡Gracias!